Sean bienvenidos a esta historia, historia del Mr. Don Nico Rey, un DT colombiano que por las pocas oportunidades que tuvo en su país, se vio en la necesidad de emigrar al país argentino, siendo el club de fe y justicia que le abre las puertas para liderar, dirigir y llevar a cabo esta gran ilusión de toda la hinchada de este pequeño club, que disputa en la máxima categoría del fútbol argentino, una lucha incansable por la permanencia, de la cual Don Nico Rey será el encargado de llevar, ¿cuál será el destino de este club? Directivos, hinchadas, todos tienen las esperanzas puestas en él, ¿podrá Don Nico Rey cumplir con las expectativas? Llega el momento de la reunión más importante de la temporada, ya que en esta reunión se definirán los objetivos a lograr de los dirigidos por Don Nico Rey. La directiva es muy clara y plantea como objetivo principal acabar la liga como poco en la octava posición. Es un momento de tensión, el cual Don Nico Rey debe de dar su opinión sobre los objetivos impuestos por el presidente del club. Vale, vale, estoy de acuerdo. Debemos de enfocar nuestros esfuerzos en asegurar la octava posición en la liga. Tenemos la copa total de Argentina, pero nuestra mira estará puesta en la Superliga. Estaremos totalmente concentrados en poder lograr estos objetivos y complacer a toda nuestra hinchada. Sí, claro, señor presidente, claro que lo lograremos. ¿Qué le parece esta decisión al director deportivo? Llegado a un acuerdo sobre los objetivos de la temporada, asistimos a nuestra primera rueda de prensa. La prensa nos felicita por nuestro nombramiento como ET del club y nos preguntan por los planes que tenemos para el equipo. ¿Vamos a implementar nuestro propio sistema de inmediato? ¿O vamos a continuar con el que ya tenía el equipo? Bueno, bueno. Bueno, como primero, quiero agradecer la confianza que depositaron en mí el presidente, el director deportivo. Mi primera labor será implementar mi estilo de fútbol. Si algún jugador tiene dificultades en adaptarse a él, estará claro que buscaremos un destino. Mister, ¿qué estilo de fútbol quieres jugar esta temporada? Para mí la intensidad es la clave, ya sea atacando o defendiendo. Hay que dejarse el alma, obvio, que la precisión y la técnica tienen su importancia. Pero no debemos de olvidar que el fútbol es un deporte de contacto. Un partido es una batalla y no hay sitio para los jugadores que no estén preparados para entregarse al máximo y dejarse la piel. Luego de esta rueda de prensa y transcurridos cinco días de nuestra dirección en el club, pudimos lograr nuestra primera incorporación, el delantero centro Gais, que a pesar de su muy corta edad, iba a ser el referente en el ataque. Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Siguen las negociaciones, donde a pesar que el club cuenta con muy pocos recursos económicos y ni hablar de la reputación para que jugadores de la élite suramericana puedan fijarse en el club, poco a poco vamos logrando incorporaciones de nuevos jugadores. Día 6 La llegada de Ursi Para seguir reforzando la zona de ataque de la banda derecha. Llega el día 9 y con ello llega otro nuevo fichaje. Un buen fichaje para seguir reforzando esa línea defensiva, la cual iba a ser de vital importancia esta temporada. Con ustedes, Seca La llegada de Ursi Día 10 y se nos une a nuestras filas el gran Franco Ese baluarte que íbamos a tener a la defensiva Lo llevamos al campo que se familiarice con nuestro estadio Con sus jugadores, observando un poco Y la presentación con el míster Como no, bello momento en el que conocimos a Franco El cual íbamos a encomendar la gran misión de liderar nuestra defensa Ese zaguero central fornido de buena talla Daremos las instrucciones necesarias para que se pueda acoplar bien a nuestro esquema Las negociaciones no paran, es un mes bastante complicado Porque es donde debemos de formar la estructura de nuestro equipo Tenemos el apoyo total de presidentes directivos Los cuales nos han autorizado para hacer un revuelco total A toda la plantilla del equipo Llega el día 12 y con la fe y la ilusión De que este nuevo fichaje, Fariñez, nuestro arquero Sea la seguridad que necesitamos en el fondo bajo esos tres palos Con toda esta ilusión Hemos logrado fichar al venezolano Fariñez A que se una a nuestro club Defensa y Justicia Llega el día 12 Luego de varias incorporaciones Llega la primera fecha de la Copa Total Argentina Nuestro primer rival, Patronato Será la prueba que afrontaremos Para determinar el nivel real del equipo Hola a todos y bienvenidos al primer día de esta fase eliminatoria Como todo inicio de una competencia Hay mucha ilusión y expectativa en el ambiente Están los candidatos de siempre Los que por victoria y reputación Están casi obligados a ser protagonistas Y están los que parten de más atrás en los papeles Pero que tienen las ganas y la misión De ir ganándose un lugar en la historia grande de este deporte Señoras, señores Ya comienza la fiesta del fútbol Y están todos invitados Me encanta el panorama Un impresionante estadio De los mejores en la región ¡Gracias! 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 Señoras, señores Por así abajo se acomodan todos El partido está por comenzar Patronato Frente a Defensa y Justicia La saca fuerte hacia arriba Lemos Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Le pega desde ahí El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Piovi Franco Cardoso Balón de nuevo hacia adentro Loaiza Pota Pota Busca atacar por el lateral Ábalos Buena chance para la contra La tira al hueco Gran oportunidad Tremenda reacción Grandes recursos Qué buena jugada armaron Está claro que es un jugador Que no pide permiso en el área La jugada fue sólida Pero le faltó la definición Piovi Loaiza Pota Pota No, no La jugada queda a la nada No se gana al área Hay que buscar por otro lado Rosales Cuidado Esta puede ser muy buena Se la saca de encima Y levanta la pelota Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Tira un pase largo Traba, lucha y gana El balón Defensa y justicia Recupera la pelota y busca adelantarse A ver quién va Le pega duro A ese remate de lejos Le faltó precisión El momento es como este ¿Qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Ábalos No puede hacerla llegar a sus delanteros El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Se tira con todo a RER Centro al corazón Gana arriba Cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Se lanzan con todo en la contra Abren muy bien la defensa con este pase Franco Loaiza Franco Cardoso Loaiza Pota Cardoso Loaiza Viene el centro sobre el área Que lástima Que lástima era buena Rosales La tira lejos de su campo Loaiza Vuelve a ganarla Ábalos Ábalos Qué bien nos vendría un gol en este momento ¿No? Antes de irse al descanso Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Pasó muy bien La abre al sector izquierdo Buen pase Rosales que mete centro Dentro el arco En el lugar justo En el momento justo Una salvada providencial del defensor Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo De la Vega Recupera la pelota Rosales La abre al sector izquierdo Buen pase Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Muy sólido el arquero Rechaza con los puños Cuidado que puede terminar el gol Chico La juega por la derecha Allí va el cabezazo Un remate peligrosísimo Cuando el árbitro decide finalizar Este primer segmento Final de la primera parte Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte Hay algunos en las tribunas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está 0 a 0 A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Quiero creer que esto No va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción A los hinchas Por favor Piovi Franco Lemos Chico Manda la pelota hacia adelante A ver si la puede controlar Saca el pelotazo No Así no No llega destino Cardoso Avalos Lemos Lemos Abre el juego por la izquierda Es un pase que rompe la defensa Se anticipa Y la aleja del área Lemos La tira hacia adelante Traba, lucha y gana El balón Y arranca la contra Balón largo por arriba Esto Le va a pegar Gol, 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 gol Gol, 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 gol pesa, que termina pagando muy, pero muy caro volvemos con el marcador, 1-0 están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que en partido todavía está en juego Ábalos, se mandó una notable corrida, impresionante pero no puede patear el arco Cardoso solo un grito de gol hemos tenido en el partido esto continúa 1-0 Bota Bancinelli Urribarri la tira hacia adelante esta es clara, puede pegarle la abre al sector izquierdo buen pase tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea así es Rodo que contra tienen, por favor pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota estaban totalmente entregados de milagro se acaban de salvar es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Rodo, con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador a ver qué pasa creo que se viene un cambio hay un jugador listo para ingresar vamos a ver quién se va Ursi se prepara para entrar me han estado hablando muy bien de este muchacho sí, a mí también el técnico estuvo hablando de él en la semana elogiando su trabajo en los entrenamientos y asegurando que le iba a dar muchas oportunidades y está cumpliendo loaiza Cardoso abre la defensa con un paso entre líneas Cardoso la saca larga a ver si llega alguien gran sacrificio aunque esta vez no pudo rematar loaiza la juega hacia arriba salen de contragolpe recibe el pase en el área intenta un pase vacío estabilita ahí va oportunidad de Goy saca el balón y aleja el peligro con Pacniucci cuidado que puede terminar en Goy abre el juego y lateraliza el ataque pelotazo al área camisazo terrible sí, gol sí, gol 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 sorprender a propios y extraños igualando el partido a poco del final así es como se cabecea bien frontal ojos abiertos esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad le responde con goles al entrenador estuvo certero el DT qué manera de entrar en el partido inmejorable patronato hace otro cambio de manera consecutiva es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad sigue el partido el marcador igualado patronato ahora tiene todo a su favor si quiere salir a buscar el partido este es el momento ojo que la defensa está mal parada pelotazo largo y al hueco busca el entorno por afuera con ese pelotazo Rosales se perdieron una gran oportunidad debió abrir el marcador qué partido tan tenso ahí está el cabezazo con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima no pueden regalar la pelota avanza bien con el balón por la derecha a ver qué intenta la juega profunda yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota de la vega gran pase a través de la defensa que bien se demarcó por afuera centro al área contarán con alguna chance más para romper el empate puede que haya sido la última la juega bien hacia adelante interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado Lemos busca el pase por afuera sigue avanzando a pesar de la marca se la saca de encima con el silbatazo del juez se ha terminado el partido final de juego importante empate han logrado en condición de visitante esto se define en la vuelta en su propio estadio ¿cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival por falencias propias y por mérito ajeno un empate que deja sabor a poco señoras señores amigos del fútbol en nombre de todo este equipo muchas gracias por su compañía hasta el próximo partido buenas noches y es así como finaliza nuestro primer partido nuestra primer aparición partido oficial como nuevo DT de defensa y justicia en donde tuvimos buenas sensaciones el equipo lo hizo muy bien desafortunadamente no pudimos llevarnos la victoria pero no se pierdan el partido de vuelta así que parceros estén muy atentos porque estaremos en el próximo video trayéndole más novedades no te olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos capítulos de esta historia donde estará mucho más interesante cada vez así que te esperamos no olvides de dar tu like si te ha gustado nos vemos en la próxima ocasión chao chao parceros